Hola de nuevo y bienvenidos al canal trucos caseros para todo Hoy me gustaría compartir con vosotros unos remedios caseros para deshacerse de las ampollas de sangre Las ampollas de sangre son ampollas que se llenan de sangre en lugar de fluidos Estas ampollas parecen burbujas rojizas en la piel y son desarrolladas por la ruptura de los vasos sanguíneos debajo de la superficie de la piel Cuando los vasos sanguíneos y los tejidos de la dermis se lesionan y los fluidos corporales como la sangre y la linfa quedan atrapados debajo de la piel Las ampollas de sangre contienen todos los componentes de la sangre como la hemoglobina, lo que da color rojo oscuro a la ampolla de sangre Hay ciertos remedios muy útiles que usted debe saber acerca de las ampollas de sangre para su tratamiento en casa Hielo La primera cosa que usted necesita hacer para tratar ampollas de sangre es aplicar una bolsa de hielo sobre la zona afectada durante unos 10 minutos Esto ayudará a reducir la inflamación de la ampolla, así como evitar una hemorragia interna Se recomienda una envoltura de hielo no directamente sobre la piel y usar una toalla como un medio entre la ampolla de sangre y la bolsa de hielo Aceite de árbol de té El aceite de árbol de té es uno de los aceites naturales más eficaces que se pueden utilizar para tratar ampollas de sangre rápidamente Las propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antifúngicas es muy bueno en la natural desecación de la ampolla Usted debe saber que ya que es un proceso natural, tomaría tiempo para sanar, pero seguramente verá resultados efectivos de forma natural Pepino El pepino es un ingrediente muy conocido que se utiliza para tratar una gran cantidad de problemas de la piel Y la mejor propiedad es que proporciona un efecto refrescante y calmante para la piel Esto ayudará a reducir fácilmente el dolor, la inflamación y la hinchazón Puede utilizar cualquier tipo de pepino refrigerados en las áreas de las ampollas o mantenerlo allí durante un tiempo Repita este proceso varias veces al día y durante unos días para reducir la inflamación de la ampolla Enjuague bucal Si usted tiene las ampollas de sangre para romper, entonces puede utilizar un buen enjuague bucal antiséptico para desinfectar la herida Esto ayudará en la prevención de bacterias u hongos que atacan a la herida y prevenir la propagación de la infección Aceite de ajo Usted necesita tomar aceite y ajo natural y calentar Luego hay que enfriarlo a temperatura ambiente y masajear el aceite en la zona afectada suavemente Tienes que dejar el aceite durante aproximadamente media hora en las ampollas de sangre para que penetre A continuación es necesario enjuagar el área correctamente y repetir el proceso varias veces al día Advertencia La publicación de esta información no constituye la práctica de la medicina Y esta información no reemplaza el consejo de su médico o de otro profesional de la salud Antes de emprender cualquier curso de tratamiento, el lector debe buscar el consejo de su médico o de otro profesional de la salud Si te parecieron útiles estos consejos puedes darle a me gusta y suscribirte a mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo